Eeeh, jejejeje, ¿y qué? Pasito a ver y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Mundial Y antes de empezar, voy a comentar unas cosillas, ¿no? Y lo primero es que, ¿por qué tenemos este vídeo hoy? Pues a ver, la serie de Liverpool ha acabado Subí el vídeo ese jugando en MyClub y también en Ultimate Team, ¿no? Como bonus, digamos, en ese vídeo de la semana pasada Y esta semana en principio tocaba los mejores momentos ¿Qué pasa? Pues que subí los mejores momentos del PSG en su momento Nunca mejor dicho Y tampoco que el vídeo tuviese muchísimo apoyo La verdad es que es un vídeo que lleva muchísimas horas Eeeh, tanto de edición como de, como mías, de visualización, digamos, en la serie Y la verdad es que es algo que lleva muchísimo tiempo Y para que después tenga menos apoyo incluso que un vídeo de modo carrera Que me cuesta 20 minutos aquí estar jugando Pues, evidentemente, no compensa, no compensa, ¿vale? No compensa Y... como digo, como el mejor momento es el PSG Tampoco tuvo un apoyo de la hostia Pues... pues bueno, pues he decidido no volver a hacerlo Con ninguna serie en principio Eeeh... a eso se le suma que no he tenido tiempo De hacer mejores momentos, así que ya imaginaos, ¿no? Si no tienes tiempo Y encima después ves que tampoco tiene un apoyo exagerado Pues... pues la verdad se te quita las ganas de hacer un vídeo así, ¿no? Que lleva tantísimas horas de trabajo Así que bueno, pues... Eeeh... llega la Superliga Mundial ¿Por qué? Pues porque la serie que va a sustituir a la Liga Master del Milan De... la Liga Master del Liverpool, perdón Eeeh... es la... la Superliga Mundial, ¿vale? Sin más Eeeh... vamos a hacer dos vídeos de la Superliga Mundial A la semana ¿Qué pasa? Pues que... claro, hice el trailer del Bayern Y en el trailer dije que la serie empezaba el miércoles Entonces... vamos a dejar que la serie empiece el miércoles Y a partir de la semana que viene El Bayern será el martes Y la Superliga Mundial tendremos el miércoles Y el domingo, como teníamos hasta ahora Todo aclarado, todo... Todo... todo dicho ya Mañana, en modo carrera de Bayern, además Os contaré por qué he elegido el Bayern No lo voy a hacer ahora porque estamos en la Superliga Mundial Y... sin más pausa vamos a comenzar ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos el mercado de invierno Mercado en el que tenemos que hacer cosillas, ¿vale? Me dijiste que ficharse jugadores Porque la próxima temporada los podemos usar para intercambiar Interesante eso Interesante eso Y he puesto unos cuantos jugadores por ahí por la lista Ahora... ahora los veremos Eh... nos vamos al día No sé con qué nos vamos al día Mantén el incremento del salario de los jugadores por debajo del 10% Y va a poner un 85% Es imposible mantener lo del salario, tío Vamos a ver Si voy mejorando el equipo Van llegando mejores jugadores Los jugadores van a cobrar más Es imposible mantenerlo por debajo De un 10% Un 10% es una tontería, por favor Estamos en un 85% Estamos pagando casi el doble Eh... de sueldo de lo que pagábamos la pasada temporada Pero es que... Es obvio Llegan mejores jugadores, tío Y cobran más Y pasa lo que pasa 6 semanas de lesión para Debrich Eso es algo que no... no me mola mucho, ¿vale? Sale sinado Debrich Y podríamos decir que de gravedad Porque 6 semanas no es poco Así que bueno, de momento Sacó será el que lo sustituya Sacó sabéis que está transferible y tal Pero bueno, ahora mismo sé que más media tiene Después de Christensen y de Debrich Así que va a quedarse Sacó de momento de titular Pero ya sabéis que la suplente no lo tengo puesto De hecho, sacó ahora mismo está para salir Como he dicho antes, ¿no? Veremos si acaba saliendo en este mercado O en el siguiente o no Bueno, de hecho... No, mira, lo puse de suplente Pues bueno, pues de suplente, da igual Vamos al centro de traspasos Y vamos a ver Qué jugadores puedo fichar He estado como 10-15 minutos Mirando jugadores sin exagerar, ¿eh? He estado como 10-15 minutos Mirando jugadores Y hay muchos que Acaban con trato En este 2019 Pero por lo visto Pues han renovado Lo que sea con su equipo Y no... No acaban con trato Realmente en el juego, ¿no? Lo que digo Habrán renovado lo que sea Y por eso no están aquí ¿Qué jugadores tenemos así destacados? Tenemos a Fábregas Tenemos a Perín Y a Karim Benzema Tenemos también a Cahill Y después jugadores aquí Que no tienen media Pero realmente tienen todos Más de 82 Que son Marlos Cruz Y Jovinko Habrá que ver Habrá que ver Vamos a empezar primero con los fuertes, ¿vale? Y ya después pues vamos Vamos bajando El que más valor tiene Es Karim Benzema Después Fábregas Perín Cahill Y estos tres que no sé el valor que tienen Pero bueno Si podemos Fichamos a los tres, ¿no? Lo que digo Vamos a fichar a estos jugadores Y para la próxima temporada Los usaremos para Hacer intercambios Me parece buena idea Me parece buena idea También hay que controlar el gasto Hay que controlar el gasto Porque no sé qué presupuesto tenemos Pero vaya Puedo gastar todo el presupuesto que tenemos No me va a servir para otra cosa O sea que os aguardar algo Para el filial Pero Poca cosa, ¿no? Poca cosa Dos años de contrato Benzema Vamos a ofrecerle tres Trescuela Trescuela, vale El salario actual de Benzema Es de 200.000 No es barato No es barato Oye, pues me pide Me pide menos sueldo Del que tiene ahora mismo En el Madrid Una prima de 3.000.000 Y 11.900.000 Por 25 goles Vamos a aceptar Y Karim Benzema Que se unirá al equipo A la próxima temporada En principio, como digo No va a ser No va a ser un jugador importante Ni mucho menos, ¿no? Además tiene 85 de media Tiene menos que Alexis No, en principio Benzema Viene para eso Para ser intercambiado La próxima temporada Al igual que Al igual que otros jugadores Que puedan Que puedan llegar ahora, ¿no? Como son Fabregas Operín Vamos allá Vamos a por ellos, venga Vamos a por ellos Y yo creo que con estos tres Vamos a llegar allá al límite Porque Benzema Estábamos en 22 millones De presupuesto de traspasos Y mirad Mirad como ha acabado, ¿no? No lo sé, la verdad No lo sé Bueno, me pide clave Fabregas Un año de contrato Joder, dos por lo menos, ¿no? Fírmate dos por lo menos Fabregas, tío Madre mía Que si lo ficha por un año, tío Su valor va a bajar Evidentemente 130 de sueldo Venga, vamos a intentar pedirle un poco menos 125 A ver si cuela 125 Y venga Si cuela lo dejamos ahí Nada, no cuela, tío La máquina no cede, ¿no? Cuando negocian los contratos y tal Normalmente la gente de jugadores no cede Es que no cede nunca Nunca, tío Pone una cifra Y de ahí no se baja, tío A no ser que le metas alguna prima O le metas algo No... No suele bajar Bueno, vamos con Perín Que es el siguiente Y creo que último, ¿eh? Porque... No sé cuánto tenemos 7.400.000 Bueno, igual nos llega para alguno más El sueldo actual de Perín Veis que el sueldo actual de Perín Sí que es bastante más bajo, ¿eh? Eso es más interesante Rotación Clave Bueno Vamos a intentar ver lo importante A ver, no se va a quedar en equipo Pero bueno Nada, pues clave Pues clave, Perín Clave Vale Lo bueno de esto, como decía antes Es que la próxima temporada Vamos a tener Además del presupuesto Varios jugadores Para intercambiar Y ahorrarnos Algo de dinero, ¿no? En... En los fichajes Cobra 44 Vamos a ponerle 50 Y 1.200.000 de prima de contrato A ver qué tal le parece 41 1.200.000 Y una prima por... 20 partidos con la portería 0 Perfecto Porque la prima no lo va a cumplir Pues Perín también fichado Y ya son 3 los jugadores Que van a llegar Para salir Van a llegar para salir, ¿no? Son... Jugadores... Jugadores para tradear Estamos tradeando con jugadores En modo carrera Bueno Key Hill Va a ser el siguiente Y... No sé si el último No sé si el último Porque no sé cuánto presupuesto tenemos 4.400.000 Yo creo que sí va a ser el último Yo creo que va a ser el último Key Hill Porque no nos va a llegar para más Básicamente 5 años Ni de coña, ¿verdad? 2 3 3 Sí 3 Perfecto Pues nada 3 años que va a firmar Pasamos a la cláusula Evidentemente Y nos pone ahí el sueldo Nos pone eso Y no nos llega Nos pone eso Y no nos llega Vamos a quitar la prima Vale Quitando la prima Me pide cobrar más Con eso que no me gusta Pero es que la prima No sé por qué motivo Te la cobran Al firmar el contrato O te hacen suponer Que vas a perder ese dinero Pero veis que realmente El dinero después No te lo quitan En fin El tema cláusulas Es un poco raro Pero bueno Lo vamos a dejar así Yo creo Quizá podríamos fichar Alguno más Pero yo creo que así Estamos bien Hemos fichado 4 jugadores Que no está nada mal Hemos fichado 4 jugadores Que vienen para irse Vienen Vienen para Para irse Tío Vienen para irse Vienen y Los vamos a usar Para fichar jugadores La próxima temporada El problema Es que solo podemos Incluir a un jugador En cada traspaso Pero bueno Ya veremos Cómo aprovechamos eso Joder Tiene una oferta No En principio En principio No va a salir Joder Si tiene que salir Alguien sacó Ya lo he dicho No Joder No No En principio no No En principio no Porque es un jugador Además con más potencial Que sacó Por ejemplo Que sacó O que Maguire Y creo que es un jugador Que se debería quedar Vamos contra el Shakhtar Cuidado porque tenemos El partido de vuelta De las semifinales De la Carabao Cup Y nos jugamos Llegar a la final Evidentemente Sabéis que si ganamos Esta competición La próxima temporada Jugaremos Europa League Una Europa League Un poco rara Porque Jugaremos Europa League Estando todos los Equipos buenos En esta liga Pero bueno El Bayern Ha ganado a la Lazio Los dos partidos Y el Bayern Es el finalista Y todavía no sale Si el Bayern Es el local o visitante Me parece Me parece correcto Me parece correcto Que no salga Y nosotros Cuando jugamos el pase Contra el Shakhtar Tenemos un 4-0 De la ida Que es un resultado Yo creo que bastante Bueno Y es muy difícil Si no imposible Que el Shakhtar Nos remonte No digo yo Que no vayamos A perder el partido Pero que el Shakhtar Nos remonte Es una locura Que ni se me pasa Por la cabeza Vaya Alexis marca Marlos empata Vale Ahora mismo El Shakhtar Tiene que meter 5 goles Tiene que ganarme 6-1 Tiene que ganarme 6-1 No No va a ganarme 6-1 Marca Blandi Que sí Que marcará Quien quieras Pero que no me va a eliminar Chilwell empata Chilwell empata Y parece que vamos a ganar A ganar Digo A empatar 2-2 empate Contra el Shakhtar Y somos finalistas De la Carabao Cup Tenemos A tiro Un título Un título Un título Que aún no hemos conseguido Ninguno No hemos conseguido Ninguno Porque conseguimos El ascenso De cuarta a tercera Pero no ganamos La liga Y ahora pues bueno Pues tenemos un título Ahí Bastante Bastante cerquita Me gusta eso Me gusta Que consigamos Títulos aquí Me mola Me mola Porque no es fácil No es fácil Hemos eliminado A equipos Bastante interesantes Como puede ser El Atlético de Madrid Por ejemplo Y además fuera En el Wanda Y la verdad es que Hemos hecho Una muy buena Carabao Cup Y nos hemos plantado En una final Contra el Bayern de Múnich Final que Me ha tocado fuera Me ha tocado en casa No lo sé No lo sé Tenemos aquí Contra el Sevilla La FA Cup Tenemos contra el Ajax La Checa Trail Trophy Y aquí tenemos La final de la Carabao Cup Que será Fuera de casa Venga Se veía venir Si es que se veía venir Bueno Hemos prácticamente Perdido la Carabao Cup Pero bueno No pasa nada Me quedo con que Hemos llegado a la final Nada Es coña Me habría molado Jugarla en casa Y aun así En casa Habría sido Bastante complicado Porque es el Bayern de Múnich ¿Sabes? No es un equipo cualquiera Es el Bayern de Múnich Y si encima El Bayern de Múnich Me lo plantas en casa No le voy a ganar En la vida ¿Sabes? Es que en la vida Le voy a ganar yo Al Bayern Pero bueno Lo intentaremos Lo intentaremos No nos queda otra No nos queda otra Que intentarlo Ya que hemos llegado A la final Pero ya os digo Que va a ser Prácticamente imposible Ganar La Carabao Cup Incluso si nos hubiese tocado En casa Habría sido muy Muy difícil Imaginaos si toca afuera ¿No? Algunos me preguntabais Bueno Me preguntabais No Me decíais La final Esa juega en campo neutro No La final Esa juega en campo neutro En la vida real En el FIFA no En el FIFA No existe el campo neutro En FIFA El equipo que aparece como local En el supuesto campo neutro Actúa como local Como si estuviese jugando Un partido en casa Y el equipo que juega Que actúa como visitante En el supuesto campo neutro Es como si jugase Un partido fuera de casa Esa es la realidad Del FIFA Hay algunos Que no lo saben No lo podéis saber No tenéis por qué saberlo Pero la experiencia Nos ha demostrado aquí En este canal Que eso es una realidad Y Es que No hay nadie Que lo pueda negar Vaya No hay nadie Que lo pueda negar Y lo podéis comprobar Por vosotros mismos Es algo que Es algo que podéis comprobar Es que Solo tenéis que ver Las series de mi canal Y ver las finales en casa Y las finales fuera Y comprobar Solo tenéis que comprobar En fin Es algo que ya Hemos hablado mucho Y yo creo que Igual los nuevos Evidentemente Pues no No tienen por qué saberlo Los nuevos Pero Los que lleváis tiempo Aquí en el canal Y yo mismo Pues Sabemos perfectamente Que las finales No tienen campo neutro Que las finales Las gana El que juega en casa El 95% De las veces Voy a decir Y no digo el 100% Porque No recuerdo Si ha habido alguna final Ganada como visitante Pero bueno Partido contra el Sevilla De nuevo Copa Pero en este caso La FA Cup Y después La Checa Trade Trophy Y después Liga Tenemos un calendario Aquí bastante apretado Tenemos aquí Tres partidos En una semana Es que En menos de una semana De hecho De domingo a domingo De domingo De domingo a sábado Mejor dicho Hay tres partidos De domingo a sábado Hay tres partidos Pues no sé cómo vamos a plantearlo Pero este de Sevilla No parece fácil No parece fácil Ni muchísimo menos Por cierto Voy a quitar a saco de aquí Voy a quitar a saco de aquí Por razones obvias Jovet Sube a 80 Vale Ahora en igualdad de condiciones En igualdad de media Vamos a decir Entre Maguire Y Jovet Jovet es mejor Porque es más joven Y tiene más potencial Así que en este caso Saldría Maguire Por eso no he vendido a Jovet Vale Por eso no he vendido a Jovet antes Si la oferta de antes Hubiese sido por Maguire Pues seguramente Se lo habría vendido Pero siendo por Jovet Había que pensárselo un poco Bueno Vamos con los titulares Contra Sevilla yo creo Y que los suplentes jueguen Contra el Ajax Tío Es que No sé cómo plantearlo Realmente Es que Nos han metido aquí Unos partidos seguidos Que no he terminado de comprender Vamos allá Contra Sevilla en casa La FA Cup Que es a partido único Y por suerte Nos ha tocado en casa Y yo creo que podemos Ganar a Sevilla ¿No? Sí Somos mejores que Sevilla Somos mejores que Sevilla Y estamos en casa Yo creo que tenemos Posibilidades de ganar Marca Márez Y Vanega falla un penalti Venga, venga Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Venga, ya está Pues para casa El Ajax Que gana 4-0 Joder El Ajax Si gana 4-0 Y viene Con la moral Por las nubes Viene El Ajax Ajax al que Por cierto Habéis visto ahí Que es la final Es la final De este área Hostias La Checa 3 Trophy Está dividida en áreas No sé qué áreas Si es norte Y sur O este Y o este La verdad es que no lo sé Pero está dividido En áreas Igual ni siquiera es Ni siquiera va Con eso La verdad es que no tengo ni idea De cómo va lo de las áreas Pero está dividido en áreas Y estoy en la final del área Y me toca contra el Ajax Y No sabía que era la final del área Tío Tengo que decir la verdad No sabía que era la final del área Si gano la final del área Entro en la final De la Checa 3 Trophy No en sí No esperaba esto No, no quería ver esto Quería ver los partidos Los partidos Vale, aquí ya están los partidos Vale El otro final del área Es entre CSK y Augsburgo El Augsburgo parte con ventaja Después de haber ganado fuera Y el Augsburgo está prácticamente metido Ya en la final Y nosotros Nosotros no lo jugamos contra el Ajax Esa ida y vuelta Lo habéis visto Y jugamos la ida en casa Y van a tener que jugar los suplentes Porque habéis visto Cómo estaba eso, ¿no? No, igual juegan los titulares Porque el Ajax también ha acabado de jugar Ha ganado 4-0 a Coritiba Pueden jugar los... Van a jugar los titulares Los titulares están cansados Pero van a jugar Tío, quiero ganar Quiero ganar un trofeo Tío, y la cara de la Ocaps Se ha complicado ya muchísimo Vamos a intentar ganar este Vale, vamos a intentar ganar este Iba a quitar a Christensen Pero venga, el Christensen juega también Y vamos contra el Ajax en casa Importante No recibir goles Joder, el Ajax que viene De ganar 3 partidos seguidos Uff Cómo está esto Importante no encajar como decía Importante marcar unos cuantos Antes nos hemos ido con un 4-0 La eliminatoria exacta Aquí no creo que vaya a ser un 4-0 Básicamente por el cansancio de los jugadores Pero sí espero un 1-0 Un 2-0 Vale, ganar Ganar espero Alexis Alexis ha marcado el 1-0 Vale, Alexis ha marcado el 1-0 Es corto el resultado, eh Es corto, pero si no marca el Ajax Mejor Mejor si no marca el Ajax Vale Lo bueno Lo bueno es que Sabiendo lo que tenemos Voy a dar descanso ahora Al equipo titular en Liga Sacamos 4 puntos al Villarreal En el liderato Estamos en el liderato, tío Me sorprende Me sorprende un poco, ¿no? Porque Sí que es verdad que empatamos Y perdimos Los dos últimos partidos de Liga Pero bueno, no estamos mal Y ahora jugamos contra el Marsella Que el Marsella es un equipo tocho Es un equipo que nos puede complicar las cosas Pero Quiero ganar la Copa Oye, quiero ganar la Copa, tío Me apetece ganar la Copa Al menos una Al menos una A la Carabao Capa hemos llegado a la final Pero Pinta mal La final pinta mal Así que vamos a ir A por la Checa Trey Trophy También, ¿no? Si ganamos al Ajax ese partido Nos meteremos en la final De la Checa Trey Trophy Contra la Gusburgo Casi seguro Pero tampoco queremos dejar de lado La Liga Así que vamos a intentar Ganar a Marsella Tenemos la ventaja De que es en casa Así que aunque vayamos Con suplentes Creo que podemos sacar Un buen resultado de aquí, ¿eh? Payet falla un penalti Me parece muy bien Muy correcto eso Y creo que podemos sacar Como decía Un buen resultado de aquí en casa Aunque sea con los suplentes No No, no llega ese gol No llega el gol No llega el gol Empata cero Empata cero Hemos pinchado Los tres últimos partidos De Liga No me está gustando esto, ¿eh? No me está gustando esto De centrarme en la Copa, ¿eh? No me está gustando Vamos con el partido Contra el Ajax Partido Partido calentito Partido calentito Este del Ajax, ¿eh? Partido calentito Porque tenemos que ganar Es clave marcar un gol, ¿eh? Porque si marco un gol Ya el Ajax tiene que meter tres Si marco un gol El Ajax tiene que meter tres Así que es clave Marcar Es clave marcar Un gol Así nada más empezar ¡Wow! Sería la hostia, ¿eh? Sería la hostia Así un gol Nada más empezar Para dejarle al Ajax Las cosas claras Vamos a por ello Vamos a por el Ajax Y vamos a por la Checa Trade Trophy El Ajax que perdió Contra nosotros Ha empatado contra el Mónaco Se está desinflando Gol de Ziyech En el minuto uno Y de penalti Minuto uno De penalti Ziyech Vale, estamos en la misma Estamos en la misma situación Con un gol El Ajax tiene que meter tres Se mete o se lesiona No me gusta eso Tenemos que marcar un gol Dolberg Tenemos que marcar un gol igual Pero no es lo mismo No es lo mismo Márez marca el 2 a 1 Y tenemos que aguantar el 2 a 1 Tenemos que aguantar el 2 a 1 Lo aguantamos, lo aguantamos Lo aguantamos Y estamos en la final Uff Estamos en la final, tío Hemos ganado el área Hemos ganado lo que es el área Esto sería como la MLS, ¿no? Que está el este y el oeste Pues somos campeones del este Bueno, en este caso No sé de qué somos campeones Somos campeones del área No sé de qué área Pero somos campeones de un área Y hemos llegado a la final Otra final más, tío Estamos intratables en las copas, eh Tío Somos reyes de copas Hemos perdido contra el Ajax Pero nos hemos metido en la final Me parece perfecto Y como digo Somos reyes de copas, tío Estamos en dos finales de copas Evidentemente ha sido el Augsburgo Y otra final fuera, tío Otra final fuera Joder, chaval No, si con la tontería voy a llegar a las tres finales Y las tres van a ser fuera No, no Si es que con la tontería al final Madre mía, tío Otra final fuera ¿En serio? Otra final fuera Tócate los huevos, tío Tócate los huevos Otra final fuera Pues nada Pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? No, mira Vamos a avanzar No sé Vamos a avanzar Vamos a ver Por lo menos el siguiente rival en La FA Cup Ya por lo menos en las copas Nos tenemos que olvidar un poco Porque estamos ya en dos finales Y ya, bueno Ya solo queda la final, ¿no? Ya no nos van a meter partidos de por medio A excepción, evidentemente De la FA Cup Que nos ha tocado hondra estudiantes en casa Vale Vamos a pasar a cuartos Porque estos son octavos Vamos a pasar a cuartos Casi seguro, ¿eh? Este partido en casa No vamos a fallarlo Y nos vamos a meter casi seguro En cuartos de En cuartos de la FA Cup, ¿eh? Oye, estamos muy bien, tío Estamos muy bien, tío Estamos muy, muy bien Y tenemos aquí las dos finales Que bueno, pues jugaremos las dos finales Y veremos qué tal Pero vaya Ya os digo yo Que no va a ser fácil Pero que no va a ser fácil ninguna de las dos En fin, también hemos visto la clasificación ahora Seguimos a cuatro del Villarreal Que ha empatado A cuatro también del Hoffenheim Y... ¿Cuántos puntos estamos por encima de... Del playoff? Estamos cuatro Estamos cuatro porque el Hoffenheim es tercero Vale, pues, bueno Pues cuatro puntos Cuatro puntos que hay que intentar Mantener O incluso Aumentar esa distancia Tenemos por aquí informes finales Vamos a echarle un ojo, ¿vale? Para que veáis que los jugadores estos Sí que tenían la media 82 que os decía Bueno, Marlos, por ejemplo, tiene 81 Habrá bajado porque... Porque tiene ya una edad Y yo vinco, pues, más de lo mismo Pero Cruz sí que tenía 82 y media Que era lo que yo decía en un principio En fin Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que nos vemos el domingo con más Y... Habrá que ver Qué tal nos va en las copas Seguramente en el siguiente episodio Veremos ya algo, ¿no? Sí, claro En el siguiente episodio veremos la final contra el Bayern Como mínimo Oye, bueno En el siguiente episodio nos jugamos ya La Carabao Cup Y veremos cuánto influye Jugar fuera En fin, lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!